Se baja y ahí es donde yo tomo las fotografías. Mis papás me dicen la verdad. Dale la verdad. ¿Cuál verdad? Mis papás me dicen la verdad. Inclusive mostró este audio donde se escucha a Devani confesarle antes de bajarse que quería contarle algo a sus papás. Mencionó que de inmediato le avisó por WhatsApp a las amigas para que fueran por ella o le avisaran a su familia lo que nunca sucedió. Yo le pregunto a ella, a la amiga que traía, si andaba drogada, si le habían dado algo. Ella te contesta, no, solo tomó vodka, pero bastante. Nadie le dio nada. Juan David también descartó que en esa fotografía, como denunció el padre de Devani, la hubiera acosado o toqueteado. Dijo que solo estuvo preocupado por ella y que todo el tiempo trató de ayudarla, la que la dejó sobre la carretera Nuevo Laredo porque ya no podía ser más por ella.